Gracias a los medios de comunicación que habéis comparecido a esta convocatoria de prensa y el motivo de la misma, pues no es otro sino explicar desde el Gobierno Municipal cuáles son los motivos que han provocado la dimisión del que hasta el jueves fue concejal y delegado de Servicios Municipales de Limpieza de Agricultura y Pesca el susto resultado. Antes de entrar a analizar exactamente cuáles son los hechos que han ocurrido y que han provocado esta dimisión, para que todos los ciudadanos que nos están viendo a través de esta rada de prensa y para los medios de comunicación lo tengan claro yo quiero primero explicar cómo es el trámite que se lleva en el ayuntamiento cada vez que hay cualquier tipo de infracción urbanística porque si no sabemos este trámite difícilmente podemos entender esta historia. Yo le tengo que decir a todos los ciudadanos que la legislación actual lo que contempla es que cuando una persona comete una infracción urbanística se tienen que instruir dos expedientes distintos. Por un lado, un expediente donde se valore cuál es la infracción que se ha cometido y se le imponga a la persona que haya cometido esa infracción la sanción que le corresponde es el expediente sancionador que se llama. Y por otro lado, se tiene que tramitar otro expediente distinto en el que se le obligue a esa persona que ha cometido esa infracción porque no haya pedido licencia o porque las obras no se ajustarán a la licencia pues se le obligue a legalizar las obras si son legalizables o en el caso de que no lo sean, que lleve a cabo la demolición de lo que hayan construido. Es decir, estos son los dos expedientes que contempla la legislación vigente. Expediente sancionador, por un lado, para imponer una sanción por la multa y expediente para legalizar o demoler las obras que se han realizado sin la licencia correspondiente. Bien, esto es clarísimo. La legislación siempre lo ha establecido de esta forma. Pero, ¿cuál ha sido la práctica del equipo de gobierno anterior del Partido Popular y de Roteños Unidos? Pues desde el año 2002, desde el año 2003, en el que entran a gobernar conjuntamente la práctica ha sido la de iniciar única y exclusivamente el expediente sancionador. Se sancionaba la persona que había cometido la infracción urbanística y, sin embargo, no se llevaba a cabo el otro expediente, que es el de demolición o el de legalización. Todo el mundo que ha sido objeto de una infracción urbanística en los años de gobierno del Partido Popular y de Roteños Unidos puede comprobar perfectamente que se le imponía la multa y si esta persona pagaba la multa, el otro expediente nunca se tramitaba. Esa es la realidad. Pues bien, esta realidad comienza a cambiar a principios del año 2015. A principios del año 2015 no sabemos muy bien cuáles son los motivos que justifican este cambio pero a partir de esa fecha el Partido Popular y Roteños Unidos, en el equipo de gobierno que formaban en ese entonces deciden, de todas las infracciones urbanísticas que se habían producido durante su periodo deciden seleccionar unos 2.000 expedientes aproximadamente. Y en esos 2.000 expedientes, que como digo, se había impuesto la sanción pero no se había tramitado el expediente de demolición, comienzan con la tramitación del expediente de demolición. No sabemos por qué se eligen esos 2.000 y no otros, pero bueno, lo cierto es que en esa fecha se eligen esos 2.000 expedientes aproximadamente. expedientes que empiezan a tramitar, pero que se van del gobierno y no llegan a culminarlo. Cuando nosotros asumimos el gobierno municipal en el mes de junio del año 2015 nos encontramos con una situación que es la siguiente y es que en la oficina técnica, lo que es el área de urbanismo, nos encontramos con esos 2.000 expedientes pendientes de tramitar más, pues todos los que se van generando con el día a día. Evidentemente, ante esta situación completamente desbordada de trabajo, ¿qué hace este equipo de gobierno? Este equipo de gobierno lo que hace es contratar a tres personas que son especialistas en materia urbanística para que lleven a cabo la depuración una por una de todos los expedientes administrativos. la depuración de todos esos expedientes administrativos, porque evidentemente lo que no podíamos actuar era de forma arbitraria. Para empezar a actuar, tendríamos que tener clasificados cuáles son las sanciones que se han cometido, cuáles son legalizables, cuáles no, y actuar conforme marca la legalidad, sin ningún tipo de arbitrariedad. Este plan de inspección está a punto de concluir y de hecho, seguramente, quizá en el pleno de septiembre no dé tiempo, pero en el pleno de octubre se llevará a pleno para su correspondiente aprobación. Bueno, teniendo claro esto, que es lo que ha ocurrido en el ayuntamiento en este tiempo, desde el año 2003 hasta la fecha, vamos a entrar en los hechos en concreto que afectan al concejal que el jueves presentó su dimisión. Bien, estamos hablando de unos hechos que se producen en el año 2009 aproximadamente. En esa fecha, la esposa de Jesús Torre solicita licencia para edificar una nave agrícola, una nave agrícola en una parcela de su propiedad privada, porque había sido anteriormente propiedad de sus padres y se había repartido entre los hermanos. Se pide la licencia, la licencia se concede y se edifica esa nave. Pero es cierto que una vez edificada la nave, por parte de esta señora y de su familia, se procede a una reordenación interior de la nave y a condicionarla a vivienda. Evidentemente, esa vivienda no está amparada por la normativa urbanística, porque la licencia que se había solicitado era para construir una nave y no construir una vivienda. Por lo tanto, los servicios de inspección del ayuntamiento se percatan de que se estaban cometiendo esas obras y que no estaban amparadas por la licencia y, como ocurría, se instruye un expediente sancionador. Ese expediente sancionador termina con la imposición de una sanción, una sanción de 34.000 euros, que por parte de la propietaria, la esposa del señor Torre, se negocia con el ayuntamiento y se acuerda un calendario de pago de esta sanción. La sanción, pues, al día de la fecha, pues, creo que está prácticamente pagada o queda poco por pagar conforme a ese calendario que se pactó en aquel momento. Desde esa fecha hasta hace una semana aproximadamente, ni la esposa de Jesús Torre ni el propio Jesús Torre han tenido conocimiento de que se haya llevado a cabo ninguna actuación más referente con este tipo de obras. Es decir, en principio parece que se actuó como se actuaba con todas las demás obras. Se imponía la sanción correspondiente y no se incoaba el expediente de demolición. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Pues que en ese trabajo de depuración que están haciendo las personas que han sido contratadas en la oficina técnica, se percatan de que existe un expediente que ha sido tramitado de forma distinta a los demás. ¿Por qué? Porque sin todos esos expedientes, y aquí tengo la foto, precisamente, de los expedientes que dejaron. Yo la pasaré ahora si los medios lo quieren ver. En todos esos expedientes, imaginaos todas las cajas, todos los archivadores, la cantidad de expedientes que hay ahí dentro. ¿Vale? Pues si en todos esos expedientes lo que se había acordado era el inicio del mismo para dictar la orden de demolición, pero que todavía no estaba dictada, ven que hay un expediente en el que la orden de demolición ya sí estaba dictada. Es decir, no solamente se había aprobado el inicio, sino que se había terminado el expediente y se había dictado la orden de demolición definitiva para que se derribara lo que se había dictado. Cuando comprobamos los hechos, nos damos cuenta que efectivamente se corresponde con el expediente de la esposa de Jesús Torres. Empezamos a analizarlo y vemos cómo ese acuerdo de demolición se adopta en una junta de gobierno de abril de 2015. Es decir, un mes escasamente antes de las elecciones municipales. Y además, esa orden no se le notifica, no se le notifica ni a Jesús Torres ni a su esposa, sino que se publica en el boletín oficial de la provincia. Evidentemente, una publicación en el boletín oficial de la provincia, difícilmente una persona tiene conocimiento de que se le ha publicado algo, porque no es un boletín que normalmente cualquier persona se ha sido a leerlo todos los días. Por tanto, esa orden de demolición que se publica en el boletín oficial de la provincia el 21 de mayo, es decir, tres días antes de las elecciones municipales, no tenía conocimiento ni la esposa de Jesús Torres ni Jesús Torres, hasta que en la depuración del expediente se comprueba que ese expediente estaba ahí. ¿Por qué ese expediente se había tramitado con esa premura y no los demás? Evidentemente, obedecerá a lo que había decidido alguien, porque no sé quién sería, pero bueno, desde luego, el que fuera o el que sea la cabeza pensante del grupo decidió que esto se realizara de esta forma. Ante esto, ¿cuál es la actuación que lleva a cabo el ayuntamiento? El ayuntamiento comprueba que efectivamente hay una orden de desribo y por tanto, lo que hace es darle instrucciones, lo que hace el alcalde es darle instrucciones a los técnicos de disciplina urbanística para que ejecuten ese acuerdo y se le comunica a Jesús Torres que esta resolución existe, aunque él no la conoce, que esta resolución existe. Ante esto, ¿qué hace Jesús Torres? Pues evidentemente plantea que él quiere defenderse sobre esa orden de desribo que nunca se le había notificado. Y lo que el equipo de gobierno, formado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, lo que le dice, y además es, él es también perfectamente consciente y está de acuerdo con ello, es que para poder defenderse como cualquier ciudadano, lo que no puede estar es en el equipo de gobierno. Y ese es el motivo por el que Jesús Torres representa su dimisión, porque ni él ni los demás miembros del equipo de gobierno iban a permitir que demandara al ayuntamiento un concejal integrante del equipo de gobierno, porque esto evidentemente, aunque no es ilegal, pero sí lo vemos que no es ni ético ni estético como en el comunicado se decía en semana pasada. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Es más, nadie, en una rueda de prensa que hoy ha dado el Partido Popular, dice que es en virtud de un anónimo, nadie saca este tema a la luz. Es el propio Jesús Torres el que lo saca diciendo que presenta su dimisión. A raíz de ahí empiezan declaraciones tanto del Partido Popular como de Roteños Unidos. El primero que sale es Oscar Curtido, que como siempre le toca hacer el trabajo sucio no del Partido Popular sino de Roteños Unidos. Lorenzo Sánchez se mantiene detrás de las cortinas y ordena a Oscar a que salga para que dé la cara en este asunto. Y además lo hace realizando unas afirmaciones que esperemos que pueda aprobar porque son afirmaciones muy serias. afirmaciones que vienen a decir que el alcalde ha dado un trato de favor a Jesús Torres. Y la pregunta es ¿qué trato de favor se le da a un concejal que se le dice que el expediente va a continuar adelante y además que tiene que dimitir por este motivo? No hay ningún trato de favor hasta este concejal porque, vuelvo a insistir, este concejal presenta su dimisión sin que ningún partido político y sin que ningún medio de comunicación haya hecho público un hecho de estas características. Por tanto, lo hace desde la más absoluta libertad y con la única preocupación de defender lo que considera que son sus intereses familiares privados. Pero además, fijaros por dónde que no podemos hablar de trato de favor porque, claro, es que esta gente de Roteños Unidos del PP tiene la boca muy grande y cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hablar, enseguida le sale enano por todos lados. A raíz de que tenemos conocimiento de este expediente, empezamos a ver expedientes no similares, sino idénticos y es la nave que está justamente al lado. ¿Vale? La esposa de Jesús Torres hace una nave en una finca propiedad suya porque se la da el padre. ¿Vale? Y un hermano suya, un hermano de esta señora hace también una nave justamente al lado en la misma parcela. Pues bien, este señor, este hermano de la esposa de Jesús Torres resulta que es un histórico dirigente de Roteños Unidos y además ha sido presidente de Roteños Unidos en determinadas épocas, en determinados años. Pues bien, a este señor que hace esa nave sí que se le hace un trato completamente diferenciador, sí que se le hace un trato de favor. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando analizamos el expediente vemos cómo se le tramita un expediente sancionador donde los técnicos municipales proponían como sanción el importe de 34.633 euros y resulta no, perdón, de 43.900 euros 43.900 euros y resulta que al final se le impone solamente 18.000 euros cuando a la mujer de Jesús Torres se le impone por unas obras iguales 34.633 euros y además mientras que la finca, mientras que la nave, mientras que la vivienda de la esposa de Jesús Torres se le dicta apresuradamente una orden de demolición la finca la nave la vivienda del hermano de Jesús Torres histórico dirigente de Roteños Unidos expresidente de Roteños Unidos y que incluso fue cargo de confianza en este ayuntamiento la delegación de cultura aunque no sepamos muy bien cómo cobraba la nómina porque no estaba la relación de nómina de este ayuntamiento pero ya lo veremos a ver cómo cobraba la nómina a este señor no se le dicta ninguna orden de demolición es decir ese chalet que Roteños Unidos y que el Partido Popular ven al subir el puente que dicen que se ve exactamente igual porque al lado se ve el otro chalet de este señor al que sin embargo nunca se le ha dictado ninguna orden de demolición por tanto si se vamos a hablar de trato de favor vamos a ver quién ha tenido un trato de favor si un concejal que ha dimitido porque el ayuntamiento va a seguir adelante con el expediente de demolición y se quiere defender los tribunales o un señor histórico dirigente de Roteños Unidos al que en las mismas condiciones no se le dicta ninguna orden de demolición y además se le rebaja la sanción de una forma completamente inmoral e indecente de 43.000 euros a 18.000 euros que ya es decir que ya es rebaja esto es lo que seguramente el señor Cúlpido no sabía cuando recibió la orden de Lorenzo de que saliera a meterse en este perejinal no sabía que existía esto y hace que otra vez más pues queda a la altura del betún como queda cada vez que da una rueda de prensa sin saber a lo que se expone y no sabemos si lo sabrá el señor Liaño que en la mañana de hoy ha aparecido muy gallito como él se pone lo que tiene que esconder y lo que tiene que ocultar este señor se pone muy gallito a dar lecciones de ética y de moralidad vamos a ver yo le digo al señor Liaño una cosa él dice que esto es un trato de favor que esto es delito pero que de momento no lo van a llevar a fiscalía y yo le digo que sí lo tiene que llevar a fiscalía si considera que es un delito lo tiene que llegar a fiscalía porque si es un delito y no lo lleva a fiscalía resulta que él va a ser cómplice de ese delito por tanto si él considera que es un delito lo tiene que llevar a fiscalía y en la fiscalía pues se explicará cómo ha actuado este equipo de gobierno y tendrá también que explicar Eva Corrales Lorenzo Sánchez y los delegados de urbanismos anteriores María Ángeles Carvajal Jesús Corrales e incluso el mismo Antonio Peña por qué durante su mandato no se demolía ninguna obra que se hacía de forma ilegal y en particular por qué no se ha dictado orden de demolición a esta obra al lado de la casa de la esposa de Jesús Torre propiedad del hermano de esta señora dirigente de Roteños Unidos por tanto esto lo tienen que saber los ciudadanos porque aunque ellos quieran hacer ver que todo el mundo es igual la diferencia es completamente abismal pero es que para cada uno de desfachate sale un comunicado de Roteños Unidos ni siquiera Lorenzo el que es capaz de dar la cara imagino que bueno un poco de pudor sea mínimo mínimo seguirá teniendo todavía y no es capaz de dar la cara y viene a decir como bueno que esto es más o menos un caso de conclusión como lo suyo como lo suyo y yo quiero resaltar diferencias importantes entre un caso y en otro en primer lugar cuando se cometen estos hechos quien no lo comete directamente es Jesús Torre pero bueno si es su esposa estamos hablando del año 2009 es decir una fe